Hay que decidir, tiene que ser un acto de la libertad. Y, por tanto, lo que hace el anuncio cristiano es provocar la libertad. No dar, por supuesto, la fe, sino provocar la libertad para que la libertad se adhiera al anuncio cristiano que hacemos, no de una idea, sino de la persona de Jesucristo. Entonces, en el momento en que empiezo a explicar qué significa el anuncio cristiano, hago referencia a lo que los datos del Nuevo Testamento nos dan. El encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob es anuncio cristiano. Si conocieras el don y quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, te daría un agua, que saltará hasta la vida eterna. Anuncio cristiano. Cuando se encuentra a la entrada de Jericó a Zaqueo, que está encima de un árbol para verle, Zaqueo, baja, que quiero alojarme en tu casa, anuncio cristiano. Y así el Señor, hay personas que van encontrándose con Cristo, pero entendido, con la persona de Jesucristo, que en su humanidad manifiesta quién es Dios. Todo lo que Jesús dice, todo lo que Él hace, es desvelar lo que Dios hace por nosotros. Todo lo que ocurre en la vida de Jesucristo en su humanidad, es revelación del misterio de Dios, de quién es Dios, y también despejar la incógnita de quién es el hombre. Él ha venido para enseñarnos a vivir como hombres, cuando digo hombres siempre digo varón y mujer, y a desvelarnos el misterio de Dios. Bueno, pues esos encuentros que tuvo Jesús con personajes, y a otros los llamó, ¿no? Pues a Mateo le dijo, ven y sígueme, dejó la mesa de los impuestos y le siguió. O a los pescadores que estaban en el mar de Galilea le dijo, ven y sígueme, es decir, son llamadas que el Señor hace. ¿Cómo nos llama hoy Jesucristo y cómo podemos encontrarnos con Él? Ese es el tema. Porque San Pedro, Cristo ya ha resucitado. Y lo que está diciendo es, ese que vosotros habéis llevado a la cruz. Arranca de la experiencia de lo que ha pasado, pero les anuncia salvación. Viene a curar la herida que ellos tienen por la muerte de Jesús. Bueno, pues la Iglesia hoy tiene que presentar a Jesús para poder encontrarnos con Él. Por tanto, la categoría, la palabra más importante en la fe es encuentro. Encuentro. Pero encuentro, insisto, no aprendiendo de memoria las verdades cristianas, que ese es un segundo paso. Lo primero en la fe es encontrarse con la persona de Jesucristo. No simplemente con las costumbres cristianas heredadas, porque hoy ya no son suficientes. Sino que hemos de personalizar el acto de fe. Hemos de engendrar la fe que hará que se viva como una amistad con alguien. Que en este caso es Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el desierto, preparaba el camino del Señor. Cuando llega Jesús, lo reconoce en el bautismo, a sus discípulos, cuando pasa por Jesús por delante, les dice. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que repetimos nosotros cada vez que presentamos al Señor para la comunión. Este es el Cordero, anuncio cristiano. Presenta Juan el Bautista al Mesías. Inmediatamente Andrés y Juan siguen a Jesús. Y Jesús se vuelve y dice, ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Dice, venid y lo veréis. Justo eso es lo que hemos de hacer nosotros. Tiene que haber una iglesia profética que diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y provocar que nos encontremos con Jesucristo. ¿Y dónde se van a encontrar con Jesucristo? ¿Dónde? Cada uno en esta vida puede encontrarse con Dios, con la belleza de la creación, con los acontecimientos de su vida. El modo habitual es en la iglesia. Cuando digo iglesia no digo el templo. Digo, ¿dónde los cristianos alcanzados por Jesucristo y viviendo la fe dan testimonio de esa fe? Venid y lo veréis. Pero nosotros hemos de decir lo mismo y hemos de generar comunidades cristianas donde eso se haga visible. ¿Y qué se tiene que hacer visible? Pues que estamos viviendo de Jesucristo, que Él es nuestra paz, es nuestra alegría, es la verdad que seguimos, es quien cambia nuestro corazón, es quien nos consuela en todos nuestros sufrimientos, es el que nos ha engendrado la esperanza de la vida eterna. Y vivimos como hermanos, formando una comunidad cristiana, como hacían los primeros discípulos, igual. Venid y lo veréis. La categoría encuentro, la palabra encuentro, es muy importante, porque lo que se trata es de encontrarnos con Jesucristo, con su persona, que ahora resucitado y glorioso, se hace presente de manera particular en los testigos. Pedro ya predica y no tiene a Jesús delante, ha resucitado, pero está anunciándole. ¿Por qué? Porque lo han visto resucitado. Los testigos ahora anuncian a Jesucristo. ¿Por qué? Porque han sido alcanzados por Él, tienen fe y dan testimonio de Él y presentan a través de sus palabras y su vida la acción de la gracia que transforma el corazón de las personas. Por tanto, el primer anuncio necesita de testigos. Testigos entonces de la resurrección y testigos ahora que anuncien por propia experiencia lo que Jesucristo les ha entregado cambiando su vida. Hemos de aprender, queridos amigos, a narrar de nuevo, siendo testigos, a narrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hemos perdido ese modo, es desmemoria epocal, digo yo, el modo de narrar. Yo era antes un borracho, yo era antes un ladrón, yo era antes un drogadicto, yo era antes un blasfemo. Pero el Señor me alcanzó y ahora tengo que decir que me ha curado porque este médico cura todas las enfermedades. Eso es un testimonio de un converso. Nosotros, dentro del orden de lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, hemos de dar el mismo testimonio y poder acompañar a alguien para que se introduzca allí donde Cristo se hace presente por el testimonio, decía el texto, de los santos, de los bautizados, y particularmente donde Él se ha quedado, que son los sacramentos y de manera singular la Eucaristía. Bueno, para que eso se dé, hemos de entender que el encuentro con la persona de Cristo es encontrarnos con alguien que cambia el sentido de nuestra vida y responde a todas las aspiraciones de nuestro corazón. Yo explico.